Hola, ¿qué tal psicocientíficos? ¿Cómo están? En este video te voy a explicar la parte 2 de las bases biológicas de la conducta, esto con más énfasis en la relación del sistema nervioso y la conducta que observamos. ¡Vamos con el video, psicocientíficos! El sistema nervioso y sus células forman parte de un eje esencial al momento de la determinación de la conducta de las personas. Las neuronas son células individuales que conforman las unidades más pequeñas del sistema nervioso. El cuerpo humano puede tener hasta 100.000 millones de neuronas. Las neuronas se encargan principalmente de llevar y traer mensajes entre los órganos externos e internos de nuestro cuerpo y del sistema nervioso. Neuronas sensoriales o aferentes Llevan mensajes de los órganos sensoriales a la médula espinal, músculos o al encéfalo. Neuronas motoras o eferentes Son las que llevan mensajes de la médula espinal o del encéfalo a los músculos y glándulas. Interneuronas Son las neuronas que transmiten información de una neurona a otra. Células gliales No son neuronas, pero gracias a estas, las neuronas se mantienen en su lugar. Las células gliales también les proporcionan alimento y se encargan de eliminar los productos de desecho. Sistema nervioso central El sistema nervioso central constituye la base central de la conciencia y la razón. Es en donde se encuentran integradas todas las emociones, la memoria y el aprendizaje. Nuestra manera también de actuar, pensar y sentir ante las situaciones, se encuentra regida por el encéfalo. El encéfalo se compone de núcleo central. Este se encarga de regular la respiración, la tasa cardíaca y la presión sanguínea. También regula los ciclos del sueño y la vigilia. Está encargado de las emociones y también de la reacción al estrés. El sistema límbico se encarga principalmente de la memoria y los procesos de esta misma y también de la regulación y procesamiento de las emociones. La corteza cerebral se divide en cuatro lóbulos. El lóbulo occipital recibe y procesa la información visual. El lóbulo temporal se encarga de el olfato, la audición, el balance y el equilibrio, la emoción y la motivación, la comprensión del lenguaje y el procesamiento visual complejo. El lóbulo parietal se encarga de la proyección sensorial, de las áreas de asociación, de las capacidades visuales y espaciales. El lóbulo frontal se encarga principalmente de la conducta dirigida a metas, de la concentración, del control emocional y del temperamento y de la proyección motora diarias de asociación. La médula espinal es un cable complejo de neuronas que se desplaza hacia abajo por la espina dorsal, conectando el encéfalo con la mayor parte del resto del cuerpo. La médula espinal es la conexión entre las diversas partes del cuerpo. Si la médula espinal fuera cortada, al no haber ese envío y recepción de mensajes en el cuerpo, muchas partes del cuerpo quedarían inmóviles. La parte 2 de las bases biológicas del comportamiento están más enfocadas en el sistema nervioso. Si tú quieres ver la parte 1, que es una introducción que no te puedes perder y hablamos de cosas muy interesantes sobre este tema, te la dejo en la descripción. Por cierto, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestro video. Aquí es el único lugar donde vas a encontrar contenido de psicología que te va a resultar muy interesante. ¿Qué esperas para suscribirte a nuestro canal de YouTube? El sistema nervioso periférico está constituido por los nervios que se encuentran fuera de la médula espinal y el cerebro. Conectan la espina dorsal con los músculos y los receptores de sensaciones. El sistema nervioso periférico se encuentra constituido por dos divisiones principales. El sistema nervioso somático, que se encarga de transmitir mensajes de los sentidos al sistema nervioso central y es el que lleva los mensajes del sistema nervioso central a los músculos esqueléticos del cuerpo. Y también se encuentra constituido por el sistema nervioso autónomo. Este es el que transmite el mensaje entre el sistema nervioso central y los órganos internos del cuerpo, como por ejemplo el corazón, las glándulas y el sistema digestivo. El comportamiento humano tiene un gran componente biológico, ya que el ser humano piensa, siente y se comporta, gracias a todo un proceso interno que tiene lugar dentro de nuestro cuerpo. Muchas gracias por quedarte hasta aquí, recuerda suscribirte, darle like y compartir nuestro video. Por cierto, aquí te dejo un video que te va a resultar muy interesante. Nos vemos pronto psicocientíficos.